Y hola que tal, los saluda Duke, se atriba y seguimos en Duke Nuke en parte 17. A ver, vamos a ver como nos va. Ay, que es eso, no se olviden darle like favoritos sin comentar, porque eso ayuda mucho a los gameplays. Pues mira, hay sin cabeza, no olvides tu cabeza amigo, a ver. Así podrás bajar a la sala del generador donde te... Pues mira, que bien arma. Ah, oye, espera un momento, no puedo entrar en combate así, a pelo, no voy armado. ¿Qué coño voy a utilizar? Pues no lo sé, ¿para brotes? Coge el rayo congelador, no es más que una herramienta, pero Hank y yo lo usamos para congelar ratas en los túneles. Seguro que funciona igual de bien con esos alienígenas. ¡No! Necesito balas. No, el teclado. No, el teclado. Si despejas esa habitación, iré a la tensión y bajaré hasta el generador. Acceso autorizado. A ver, voy a usar el... Oh, se carga esto, vean. Estos tíos no tienen cruz. ¡Uy, cerdos! Matar, es la vida. Los hice de mierda. ¡Ay! Voy a usar el congelador. Lo malo que se está recargando. Hay demasiado de estos cerdos por acá. Congelado. Toma. Está que lanzan granadas ahí. ¡Ay, mamacita! Bien. ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Cerdo! Hay que tener cuidado. ¡Ejecutar! ¡Toma! ¡Corre! Bien. Está que me lanzan bombas. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, eh. Muere, muere, muere. Bien, muerto uno. Muere, cerdo. Muere. Muerto otro. Estos jabalí lanzan bombas y, bueno. ¿Y ahora dónde mierda, don Fierce? Supuestamente... Tal vez por aquí... No, aquí no. Está cerrado. A ver, por acá entré. Así que... ¿Por dónde podría subir, mi querido Duxativa? A ver, voy a seguir el truco del laberinto. En cual sigo una pared. Y me guío. Ah, sé que hay algo. No se puede hacer nada. Estoy regresando. ¡Puta madre! Oh, oh, algo se aproxima. Algo se aproxima. ¡Oh, voy acá! ¡Ay, no jodas! ¡Abuelo! ¡Abuelo Pitufo! ¡Oh, oh! Me están cagando, me están cagando, me están cagando, me están cagando. Me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá. ¡Toma! ¡Uy, no murió! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien! Por acá se me cagan, weón, eh. A ver... ¿Dónde está la salida? No. ¡Más! ¿Dónde está la puta salida, weón? Hay un segundo piso. A ver... A ver... Va a ir un segundo piso acá. Bueno, una escalera para lo que es un segundo piso, pero no encuentro la mala salida. Un reptil, es nomás por aquí. Cerrado. Voy a seguir explorando. De repente encuentro una salida o algo por acá. No, digo yo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay salida. Tiene que ser por acá, weón. Algo tiene que haber por acá, digo yo. Oh, aquí hay un humano, weón. Sí, ese bastardo de la FDT salió por patas, pero no te preocupes. Veremos abajo, como dijimos. Sígame. A ver, hay que seguirlo ahora este amigo de chincha. A ver... ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a llevar, moreno? Bueno, aquí está. Madre del amor hermoso. Has puesto perdido. Eso. De repente hay que avanzar. Ok, estamos guardando. La máquina de reducción, parte 2. A ver, vamos a ver qué hay más abajo, ¿eh? Bueno, es que esperamos hasta que esto cargue. Y bueno, esperemos encontrarlo con una base. Ya nos hemos enfrentado a un monstruo gigantón. Con cara de mongolón. Y bueno, y ahora nos toca adentrarnos en esta fábrica. En este building, iba a decir. Este building, pero no, no es building. Fábrica. Un camarada sin pierna. Ay, carajo, y dice por la luz. Ok, este bien no me gusta ya. Ven. ¿Ya estás? No, 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 no. Ok. Hay que jugar acá con las válvulas. Ah, la mierda. A ver, vamos a ver qué pasa acá. A ver. Ahora. Hay que jugar con las válvulas acá, ¿eh? Puta madre. A ver. Hay que jugar acá. Supuestamente. Es como un rompecabezas, ¿no? Es como un rompecabezas, esto de acá. Donde hay que poner toda la tubería junta. Para poder destruir, bueno, abrir, ¿no? Algo que digo yo, de repente tú, que odias, ¿eh? ¿Qué mierda? A ver. Vamos, a ver. No se puede acá, a ver. Vamos a seguir volteando esto de acá. Va a haber más por acá, digo, ¿no? ¿Dónde se va esta... oh, esto se mueve, puta madre. Ok. Estas mierdas se mueven, vamos a ver. Puta madre, pero ¿por qué...? No entiendo, o sea, ay, qué huevada, o sea. A ver. No entiendo, ¿por qué carajo...? A ver. A ver. Voy a mover esto, las tuberías de acá, a ver. Acá el... La puta que la parió, huevada, a ver. A ver, voy a mover las tuberías de acá. Muy bien. Creo que está todo bien. Voy a hacer la prueba. A ver. Falta un tubo, sí, pero quiero ver. ¿Fuera? Oh, la abri, ya ve. Ya está. No, 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 no. Cierrate, bien. Dale. Muy bien, lo hicimos. A ver. Ahí está el cerdo Uy, ahí hay dos Bien, carajo Hay que matar al cerdo que está arriba Hay que matar al cerdo que está arriba No me toques los huevos Ya escuchaste, ¿sabes que no? Que no me toques los huevos Adiós Congélate, 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 muy bien Oh, oh, me está cagando, me está cagando, me voy de acá Puta madre, se mueven demasiado Bueno, esto es como una metralleta, así que tengo que apuntarles muy bien huevos A ver, vamos para allá No te corran, no te corran Muy bien Vámonos de acá Son demasiado, así que tengo que tener mucho cuidado Puta madre, me van a matar Un misil más me cae y me jodo, weón, eh Puta madre, ¿habrá muerto? ¿Habrá muerto ya? Sí, ya murieron Eso se llama tener puta suerte Bien A ver Donde huevas, que no me sirven por el momento Cerdo Uy, me cagó en luna, weón Me cagó en guano Revienta melones, me dan un trofeo todavía A ver Oh, oh Bien, 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 bien Vamos avanzando Oh, oh Acá me voy a hacer pequeño, como veo, eh Acá me tengo que hacer pequeño Y por dónde me tendré que ir Vamos a ir a mí por dónde, eh Escuchen Contra las ratas Ah, hay ratas contra el... Ay, contra el... ¿Qué? Acá hay una tubería o algo, pero no puedo entrar por ahí Acá hay otro, mira, eh Ah, hay una tubería ahí al frente O sea, tendría que salir de este cuarto Para darme la vuelta Oh, mira, mira las huevas que salen las cámaras Yo no lo llamaría un buen apaño Ok, estoy bien Ok, estoy bien Estoy usando mis lentes doken doken Uy! 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 ¿Qué pasó? Ay! Hay el NPM acá Hay que hacer algo acá, eh. Ahí está la salida abajo, pero no puedo... Bueno, ¿el fuego se ha bugueado o qué mierda? Creo que el fuego se ha bugueado, eh. P*** de madre, ¿cómo está bugueado gente, creo, eh? Vamos, está bugueado el juego. Supuestamente debía haber este avanzado. Pero no me dejó avanzar, vamos a ver si sigue ahí o no, a ver. Pero no, no me dejó avanzar. Vamos a ver si sigue ahí o no, a ver. Vamos a ver si sigue ahí o no, a ver. A ver, rapido, rapido, rapido. Todo lo que demora en cargar. Apórate, carajo, carga rápido. Ok, bueno, pues hasta acá dejamos esta parte del gameplay. Así que me despido. Filtrox, activa el live favorito, comenten. Y nos vemos hasta la próxima, gamers. Un abrazo. ¡Chau! ¡Gracias!